Vamos a complacer un corredito para José Manuel Flores de parte de mi primo Luis Vela, algo que se llama Pancho La Sota de Beto Quintanilla Al estilo de la mancuerna fara fara para ustedes, dice más o menos así, chale compadre Del año setenta y cinco son los recuerdos que damos Ha muerto Pancho La Sota, municipio de Camargo, de Ejido, pista hermosa donde los hechos pasaron La Sota llegó a Ejido en un jugar nuevecito Con una ametralladora y su fiel cuarenta y cinco Lo acompañaba una dama aquel martes veinticinco La Sota abajo del carro y la dama lo esperaba Se dirigió a aquella casa al lugar donde los citaban Nunca pensó que llegaba a una trampa arreglada Dice Entre tres hombres armados le quitaron la pistola Mirándole a quemar ropa y a cuando se hizo la bola Herido salió corriendo a traer la ametralladora Cayó muy cerca del carro sangrante por las heridas La dama que lo esperaba corriendo salió enseguida Panchote la metralleta pa' que defiendas tu vida Quiso sonar la metralla matando a dos al instante La policía de Cabargo otro encontró a dos al instante Pancho llegó hasta Reynosa Aerido tras del volante ¡Pero no! Cuando la Sota moría de todo se despedía Adiós a mis compañeros, agentes y policía Adiós comandante Chapa, mi amigo Joey Quintanilla